Los países con la mejor calidad de vida del mundo. Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. En este vídeo, te presentamos algunas curiosidades sobre los 10 mejores países para vivir. Prepárate para aprender cosas increíbles sobre estos países y sorprender a tus amigos con estos datos interesantes. Número 10. Nueva Zelanda. Aunque sean muy dedicados y trabajen muy duro, los neozelandeses tienen un buen equilibrio entre trabajo y vida personal. En este país puedes estar cerca de parques nacionales, rutas en bicicleta o playas. Nueva Zelanda también dispone de atención médica gratuita o de bajo costo según el atendimiento que uno necesite. Tiene una tasa de desempleo baja. Los neozelandeses son personas acogedoras. Nueva Zelanda cuenta con algunas de las mejores universidades del mundo. Este país también tiene un paisaje muy hermoso desde playas a volcanes. Número 9. Australia. A los ciudadanos de este país les encanta el deporte y suelen tener una gran expectativa de vida. Este país también se destaca en la educación, seguridad y paisajes. Además también recibe muy bien a los inmigrantes. De hecho desde sus inicios Australia fue considerada una nación de inmigrantes y por ello se puede encontrar una gran riqueza de idiomas. Número 8. Los Países Bajos. Este país se encuentra muy bien clasificado en temas de salud pública, estabilidad política y educación. Holanda cuenta con 32.000 kilómetros de ciclovías. Tiene una de las menores tasas de desempleo de Europa. Holanda también tiene bajo índice de criminalidad. El país tiene un coste de vida bien elevado. Número 7. Alemania. El país cuenta con una economía muy fuerte, siendo una de las potencias económicas más poderosas del mundo. Alemania tiene muy buenos sistemas de salud y educación. Es un país extremadamente rico en cultura, historia y arte. Alemania también cuenta con bajas tasas de criminalidad. Número 6. Finlandia. Este país se destaca por la seguridad y el buen sistema educacional que tiene, de hecho la educación en Finlandia es considerada como uno de los líderes mundiales en educación. Es un destino muy buscado por las familias. Además también se destaca en calidad de vida, libertad de prensa y derechos civiles. Número 5. Noruega. Este país se destaca en educación pública, política estable y seguridad. Es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Noruega es uno de los países más desarrollados del mundo. Tiene un bajo índice de desigualdad. A los noruegos les encanta disfrutar de actividades al aire libre y este país cuenta con paisajes muy hermosos. Número 4. Suiza. Así como Noruega, Suiza también cuenta con una muy buena seguridad, política estable y educación pública. Además tiene un bajo índice de desempleo. Es uno de los países más seguros del mundo. Suiza también tiene paisajes muy hermosos. Número 3. Canadá. Es uno de los países más seguros del mundo. Canadá es el tercer mayor exportador de petróleo del mundo y la tercera mayor reserva de petróleo del mundo. Este país repudia la discriminación de género. Mujeres y hombres tienen derechos iguales en la ley, en el ámbito militar y empresarial. Número 2. Dinamarca. Este país cuenta con igualdad de ingresos, buena educación pública, una política estable, sistemas de salud y buena seguridad. Dinamarca tiene atención médica gratuita. Además cuenta con un índice de desempleo muy bajo. Número 1. Suecia. Este país se destaca en educación pública, salud, política, seguridad y estabilidad económica. Número 2. El transporte público es muy puntual. Número 2. El índice de desempleo es bajo. Número 3. El agua y el aire en Suecia son muy puros. Número 4. Este país cuenta con paisajes muy bonitos. Número 4. El índice de calidad de vida toma parámetros muy importantes para la calidad de vida de una persona, como por ejemplo, seguridad, educación, factores sociales, economía, política, tasa de desempleo y factores ambientales. Número 5. La elección del mejor país para vivir varía de persona para persona y también debe llevar en cuenta tu adaptación al lugar. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal para recibir más contenido de este tipo. Y cuéntame en los comentarios, ¿en cuál de estos países te gustaría vivir?